¿Me vienen a escuchar? Hola, 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 ¿Me escuchan? Ya, ok. Continuamos entonces. Nos hemos quedado en celulosa, ¿no? A ver, ¿me confirman, por favor, si pueden ver la diapositiva? Mientras estoy aceptando a sus compañeros, a ver, los que están ingresando. ¿Puede ver la diapositiva? Vamos a continuar. Ya está ingresando. Creo que están todos ahí. Somos 15 hasta ahorita. 6. Listo. Si hay alguien más, ya les aceptaría. A ver, les estaba diciendo, les mencionaba justamente que la celulosa es un tipo de polisacárido que se diferencia de los demás porque presenta un enlace beta. Este enlace beta es de una composición química diferente, ¿no? Que lo hacen mucho más rígido, mucho más resistente. Y también se ha determinado que los mamíferos, todos los mamíferos, por la mayoría de mamíferos, no tienen la capacidad de poder degradar a este enlace tipo beta. Por eso nosotros, cuando ingerimos a estos, este tipo de alimentos, su degradación es nula, ¿no? No se puede degradar. Este alimento es evacuado por las heces, ¿no? En su totalidad, porque no los podemos degradar. Solamente hay un grupo de animales que, de mamíferos, perdón, que pueden degradar este alimento. Son los rumiantes, ¿no? Este es el enlace beta, tipo beta, ¿no? Es una cadena lineal, principalmente una cadena lineal, que tiene este tipo de características. Ya, otro polisacárido importante es este de aquí, también es enlace beta, pero a diferencia de este enlace anterior, que hemos mencionado como el enlace beta de la celulosa, las de acá presentan en sus unidades, en sus unidades, ¿no? Recordemos que la unidad básica de un carbohidrato es la glucosa. Todo lo que está aquí, todo lo que está aquí son glucosas, por si acaso, son glucosas, ¿ya? En este polisacárido, la glucosa, aparte del enlace, está unida a una molécula nitrogenada, está unida a una molécula nitrogenada. Las glucosas están unidas a moléculas nitrogenadas. Esa de color celeste es una molécula nitrogenada, está el nitrógeno, ¿ya? Son una cadena lineal de la celbeta, ¿no? Y con moléculas nitrogenadas, ¿no? Esa es justamente la característica de este polisacárido. ¿En qué animales lo encontramos? ¿En qué animales lo encontramos? Lo encontramos conformando el exoesqueleto de los artrópodos, ¿no? Exoesqueleto, los artrópodos. El esqueleto externo, los artrópodos. Es lo que vamos a ver. Ahora vamos a hablar de otro grupo de moléculas. Son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas denominadas lipios. Los lipios los conocemos como grasas o aceites, ¿no? Y estas tienen la característica de ser insolubles en agua. Bueno, su solubilidad es nula justamente cuando lo solubilizamos en agua, ¿no? Recordemos que el agua es uno de los solventes universales, ¿no? El agua es una sustancia que permite disolver cualquier tipo de sustancia, ¿no? Entonces, pero en lipios no ocurre esto, ¿no? Es insolubles en agua. Entonces, esa es la principal característica que tienen los lipios. Ser insolubles en agua. También se ha determinado, aunque se ha determinado que hay lipios, perdón, hay lipios no, ¿no? Hay sustancias que permiten la solubilidad de estos lipios, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el éter, el cloroformo, ¿no? Son sustancias orgánicas que sí permiten solubilizar a los lipios. ¿Un lípido de qué está formado? Un lípido está formado de dos subunidades, ¿no? Hay dos subunidades en los lípidos. El ácido graso y los alcoholes. El ácido graso, como podemos ver, tiene un carbono central unido a un oxígeno, se llama, este... A este enlace se llama enlace cetona, ¿no? Y hacia el lado izquierdo tenemos una letra R, que significa un radical, o sea, cadenas de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, ¿no? Un radical. Lo que continúa, se le simboliza solamente como R, radical. Y es aquí tenemos un grupo OH. Este grupo OH del ácido graso, se va a unir a un alcohol. Bueno, y el alcohol, obviamente, tiene un grupo OH. Yo creo que la atriz, ¿no? El grupo OH. Estos dos grupos OH que vemos acá, por un lado, este ácido graso con su grupo OH, y por otro lado, este con su grupo OH. Va a haber una interacción de estos dos grupos funcionales, y va a haber una unión, ¿no? De esta unión, ¿no? Se va a formar el enlace éster. Éster. Enlace éster. Como también le mencioné justamente en los polisacáridos, de los carbohidratos, ¿no? Que va a formar, formarse la unión, se liberan moléculas de agua. Bueno, que les dije que en cada unión se liberan moléculas de agua, también aquí se liberan moléculas de agua. Entonces, se unen y se liberan moléculas de agua. Entonces, se llama, se llama, se llama también a esta reacción química, se denomina síntesis de hidratación, ¿no? O también le llaman hidrólisis. Hidrólisis. Ahora, ¿cómo clasificamos a los lípidos? Los lípidos los clasificamos de acuerdo a su, a la formación de sustancias, ¿no? Cuando un lípido se, se liberan sustancias como ácidos, se denominan saponificables. Es decir, si un lípido, al degradar se forma ácidos, se denominan saponificables. Saponificables. En cambio, si un lípido no forma ácidos, se denominan insaponificables. Vamos a tener lípidos saponificables, como por ejemplo, los fosfoglicéridos, los fosfoglicéridos, los esfingolípidos y los senes. Vamos a hablar principalmente estos dos. Los glicéridos y los fosfoglicéridos. En los impasos insaponificables tenemos los terpenos, a los esteroides y a las prostaglandines. También vamos a hablar de los dos primeros, terpenos y esteroides. Entonces, vamos a explorar primero los saponificables. Los lípidos saponificables, como mencionamos, son lípidos que al degradarse, forman ácidos. Tenemos aquí el primer lípido, el lípido simple. El lípido simple se denomina glicéridos. glicéridos. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí aún, esto de aquí, lo que estoy resaltando ahorita, lo que estoy resaltando es el glicerol. Esta molécula que estoy resaltando ahorita es el glicerol. Es el glicerol. El glicerol, como pueden observar, tiene tres grupos funcionales libres. ¿No? Este es el T-O-O. Este se llama grupo, grupo este, estos grupos de acá se denomina grupo carboxílico. Es el grupo carboxílico. Este de aquí, este de acá, son los mismos enlaces, ¿no? Son los mismos grupos, ¿no? Enlace carboxílico, o grupo carboxílico, grupo carboxílico. El glicerol, ¿no? El glicerol, vamos a ver aquí, un grupo carboxílico, cuando están unidos, ¿no? Cuando están unidos, es un grupo carbo. A ver, vamos a ver. Entonces, lo que he resaltado aquí, es el glicerol. Pero, observemos, esta fórmula de aquí. ¿Cómo es un glicerol? En su forma natural. En su forma natural, el glicerol es así, ¿no? con varios grupos OH. OH, OH, grupo OH. Aquí tienen grupos alcohol. Los gliceroles, aquí, en su forma natural, tienen grupos alcoholes. ¿Ok? Y un ácido brazo, profesor, un ácido brazo, ¿no? Tiene un grupo, como podemos saber, un grupo carboxílico. Vamos acá. Un grupo carboxílico. Repito de nuevo, vamos a repetir, ¿no? Y bueno, un glicerol, un glicerol, que es un tipo de alcohol, porque hay varios tipos de alcohol, ¿no? Un glicerol, tiene, varios alcoholes, como vamos acá, ¿no? Tiene tres alcoholes. uno, dos, y tres alcoholes. Un glicerol tiene tres alcoholes. Por otro lado, tenemos aquí, a un ácido brazo. Los ácido brazos, tienen un grupo, carboxílico. Tienen un grupo carboxílico. ¿Ok? Entonces, este es un glicerol. Lo de acá. Este glicerol, tiene grupo H. Aquí es, ¿no? Un grupo H. Entonces, este glicerol, se puede unir, ¿con quién? Con un ácido brazo. Si este glicerol, se une, con un ácido brazo, ¿no? Formaría, formaría, una molécula denominada, denominada, monoglicérido. Monoglicérido. ¿Pero qué pasaría, qué pasaría, si este glicerol, ¿no? Se une, con otro, con otro ácido brazo. Uno con uno más. Vamos de acá, se une con uno más. Ahora no se va a denominar, monoglicérido, ¿no? Sino va a denominar, diglicérido. Ahora se denomina, diglicérido. ¿Por qué, profesor? Porque ahora tenemos, dos ácidos brazos. Diglicéridos. Uno, monoglicéridos. Dos. Ahora, recuerden que este de aquí es un grupo H, recuerden un grupo H. Si este glicerol, todavía tiene grupos OH, va a tener carga, ¿ya? Igual, si solamente tenía un monoglicérido, como habíamos mencionado aquí, todavía tiene, tiene carga acá, ¿no? OH, OH tiene cargas, ¿ya? Tiene carga. No se olviden. Cuando todavía falta formar los enlaces, todavía tiene carga, ¿ya? En este caso, aquí ya se está uniendo, ya esa carga se pierde, ¿no? Y sería, me lo voy a mencionar así, diglicéridos. ¿No? Entonces, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué pasaría si se une uno más? Si se une uno más, o sea, este grupo H se une otro más, otro D más, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí todos los enlaces copados, ¿no? Todos los enlaces ya están copados. ¿Cómo se llamaría, cómo se llamaría? Se llamaría triglicéridos. Ahora, volviendo ya a lo que había mencionado en el inicio, ¿no? ¿Cómo se llama este de aquí? Se llama, este es un ácido carboxílico, más o menos lo que le decía, ¿no? Que se están uniendo, ¿no? O sea, un grupo H con un grupo H va a formar aquí un ácido carboxílico. Este enlace que se va a formar acá se llama enlace éster. Enlace éster. Éster. Enlace éster. En los lípidos hay un enlace éster. En los lípidos hay un enlace éster. Este lípido que le acabo de mencionar ahorita es un triglicérido porque se van uniendo de a pocos. Este es un triglicérido es un lípido muy común tanto en plantas como en animales, ¿no? Los triglicéridos se encuentran en la grasa, se encuentran en los acidos. Es muy común en los seres vivos. Los triglicéridos se denominan lípidos neutros. ¿Por qué se llaman lípidos neutros? Porque ellos no tienen carga. Cuando se están, cuando se unen todos los acidos brazos no tienen carga. Pero los triglicéridos, los triglicéridos sí tienen carga. Tienen, cuando solamente se unen dos acidos brazos, éste de aquí se queda dispuesto. Queda dispuesto, y tiene carga, o el grupo H. Entonces, un triglicérido tiene carga, un monoglicérido también tiene carga, ¿no? Carga. En cambio, un triglicérido es un lípido neutro. Pregunta creo también de la práctica. ¿Quién es un lípido neutro? El triglicérido, porque no tiene carga. Ahí tenemos entonces a los lípidos. Entonces, todo lípido es simple, tiene un ligerol, y un ácido graso. Un glicerol y un ácido. Es un lípido simple, no te olvides. Vamos a borrar esta. Vamos a borrar. Me imagino que han copiado eso. Se ha explicado, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo es un lípido complejo? Un lípido complejo es cuando no solamente tenemos, no solamente tenemos, no solamente tenemos un glicerol y ácido graso. No solamente tenemos el glicerol y el ácido graso. No, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos un grupo fosfato y bases nitrogenadas o sustancias nitrogenadas llamadas colinas. En este caso, está la colina, puede ser la etanolamina, ¿no? Puede ser varios tipos de sustancias, ¿no? Nitrogenadas. Entonces, cuando un ácido graso y un glicerol incorporan grupos fosfatos en grupos colinas o grupos nitrogenados, forman los fosfolipios. ¿Por qué le llaman fosfolipios? Porque tienen fosfato. ¿Ya? Este es un fosfolipio. ¿Y dónde se encuentra, profesor? Los fosfolipios se encuentran conformando la membrana celular. Esa cubierta que encierra las células se llama membrana celular. Ahí está. Ok. ¿Vamos? Un lípido no saponificable es aquel que al degradarse no forma ¿no forma qué? No forma ácido. No forma otras sustancias. El lípido el primer lípido no satura no este no saponificable es los esteroides ¿no? Son los esteroides. Los esteroides tienen un precursor tienen un un formador una sustancia formadora un lípido formador. Este lípido formador se llama colesterol. ¿No? El colesterol es un lípido que se encuentra en la membrana celular también ¿no? que va a permitir que la membrana celular sea flexible. Este colesterol es el precursor de los esteroides. Este colesterol que también es esteroide ¿eh? Es el precursor de todos los esteroides que contigo. Los esteroides son hormonales. Esteroides son hormonas. ¿No? Este colesterol va a formar el estrógeno y va a formar las testosteronas como hormonas sexuales en los animales. ¿No? Aquí tenemos al estrógeno hormona sexual femenina y la testosterona hormona sexual masculina. Cortisol es otra también otra hormona que encontramos en los enemigos. En cambio de los terpenos otro grupo de 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 lípidos no sapunificables que van a formar los pigmentos los pigmentos ¿ya? ¿Pigmentos qué es profesor? Los pigmentos son sustancias que captan luz captan luz ¿ya? El precursor también de los terpenos es el isopreno ¿no? Perdón ¿me escuchan? A ver disculpa ¿me escucha? ¿se ha desconocado? A ver por favor me confirme ¿se escucha bien? Sí profesor Ok le decía que el isopreno el isopreno es un lípido precursor de terpenos el isopreno es un lípido precursor también de terpenos este isopreno va a formar los pigmentos fotosintéticos como el beta caroteno la beta caroteno es un pigmento fotosintético una cadena muy compleja que va a ser degradada para formar otros pigmentos por ejemplo como el retinol que es un pigmento visual ¿no? nuestras células visuales justamente hacen uso de esta sustancia el retinol captan la luz para poder realizar la visualización y también en esa en esa formación también se se desarrolla la vitamina A ¿ya? isopreno forma el caroteno pigmento fotosintético y forma pigmentos visuales y la vitamina A ¿ya? ok con esto yo creo que estamos listos y ávidos para poder responder algunas preguntas no sé si hasta aquí hay alguna consulta ya a ver me decías Dayana ¿a cuál diapositiva digital? ¿cuál era tu pregunta Dayana? ¿cuál era tu audio por favor? ¿dayana? bueno ¿estás conectado con Dayana? ¿dayana? no hay hasta aquí ninguna consulta ¿no? consultas preguntas por favor pregunten no hay pregunta lista vamos a ver la parte práctica voy a compartirlo ahora voy a compartir ahora la diapositiva perdón la el pdf ¿no? ¿ya lo observan por favor el pdf? ya vamos a resolver ahora si la práctica rápidamente por favor tenemos hasta la 9 y media vamos a resolver la práctica la semana pasada decidimos ser vivo y esta semana hemos realizado bioquímica ok esta pregunta la hemos resuelto ¿la hemos resuelto estas preguntas? ¿o todavía? las preguntas de la práctica ¿la hemos resuelto? ok a ver empecemos con vamos a resolver las otras preguntas ¿ya? a ver empecemos con Abraham Guio Abraham activa tu audio por favor estamos ya en la práctica Abraham estamos recibiendo la práctica a ver no me contesta Abraham recordemos que yo les voy a preguntar y si no me responden ya tienen su nota Alan Sebastián Obregón Alan Sebastián Obregón Alan bueno también tiene 05 Alzamora Machado Diana acá ya Alzamora la pregunta número 1 dice lo siguiente atención por favor la pregunta número 1 dice lo siguiente me tienes que decir la respuesta compañeros a todos a todos los que me están escuchando también por favor levanten la mano levanten la mano y yo los voy a yo les voy a aceptar su respuesta también digan su nombre o su apellido su nombre o su apellido y la respuesta ya solamente voy a aceptar una respuesta a los alumnos que no le he preguntado la pregunta va dirigida a Alzamora ¿no? Machado sí sí ya ok la pregunta dice lo siguiente Lula variegata es una especie de ave que se reproduce en los acantilados las últimas crías al en nacer empiezan a tratar de volar en el otoño cuando la temperatura ambiental ha disminuido ¿no? muchas veces caen en el agua caen al agua muriendo de frío y de esta manera solo algunas crías sobreviven lo planteado anteriormente corresponde a Alzamora te voy a leer una vez más Zula variegata por favor Zula variegata piquera peruana es una especie de ave que se reproduce en los acantilados un ave hay un ave que se encuentra en los mares que se llama piquero piquero peruano ¿no? así que está describiendo de qué se reproduce en los acantilados las últimas crías en nacer empiezan a empiezan a tratar de volar en otoño cuando la temperatura ambiental ha disminuido o sea empiezan a entrenarse en el otoño muchas veces caen al caen al agua muriendo de frío de esta manera solo algunas crías sobreviven lo planteado anteriormente corresponde a es una hipótesis ya a ver te está te está diciendo una hipótesis a ver a ver ¿qué dicen sus compañeros? a ver Alan la C la C delimitación del problema ¿Diana? una observación dice que algunas de las crías caen y mueren debido a las bajas temperaturas del mar claro claro mira aquí lo que está relacionado es una observación aquí no te está firmando algo te está respondiendo algo no te está respondiendo a un hipótesis aquí la respuesta es observación ¿ya? la 1 es observación muy bien este Cano ¿no? sí coge hay una Cano ok la respuesta aquí es observación ¿ya? la 1 observación vamos a la pregunta número 2 la pregunta número 2 observaciones delimitemos bien ¿no? porque aquí a ver para que esté claro y para que no haya dudas en la pregunta número 1 aquí aquí lo que están dándote unas información sobre la especie dicen que este piquero peruano se reproduce en esos acantilados ¿no? y te describe justamente que en el verano perdón en el otoño empiezan a volar y y te describe ya bueno con eso que este cuando la temperatura está disminuida muchas veces caen al auto frío ¿no? o sea te están describiendo ya lo que él ha lo que él ha evidenciado lo que está aquí es una observación te está describiendo de lo que él ha observado observación pregunta 2 un criador de lombrices de tierra consigue un criador de lombrices de tierra consigue producir nuevos individuos a partir de los fragmentos del cuerpo de otros ejemplares como resultado del uso de esta técnica el tamaño de la población incrementa a ver estamos ahora la pregunta va dirigida a Carrillo Hidalgo Ivana activa tu audio ya te repito de nuevo la pregunta un criador de lombrices de tierra consigue producir nuevos individuos o sea un criador de lombrices de tierra lo que hace es producir nuevos individuos de los fragmentos del cuerpo de otros ejemplares dice como resultado del uso de esta técnica el tamaño de la población incrementa y cuál sería la respuesta los demás levanten la mano también cuál sería la respuesta a ver Carrillo Hidalgo la breguería genética se mantiene igual a ver qué dicen los demás Alan Sebastián creo que la de no muy bien este carrillo la letra A entonces están utilizando una lombriz para poder replicar para poder aumentar están hablando de sus fragmentos de otros ejemplares están utilizando la misma especie el criador de lombrices de tierra consigue producir nuevos individuos a partir de fragmentos de cuerpos de otros ejemplares pero no se está cambiando no se está cambiando la especie sigue siendo la misma especie como resultado del uso de esta técnica el tamaño de la población incrementa y y y que y sería la variabilidad genética se mantiene igual ¿no? están hablando de un solo de un solo individuo ¿no? se tenga aumento nada más sería la alternativa sería la letra A me respondió Carrillo ¿no? Sí profesor pregunta número 3 Fabricio es un joven que trabaja y estudia por tantas preocupaciones se enferma y sufre de múltiples alergias no esto significa que se encuentra en un desequilibrio interno la característica de los seres vivos se está alterando en él esta pregunta va para el alumno o la alumna alumno Claudio Gutiérrez Claudio Gutiérrez activa tu audio ya no está Claudio Fabricio Fabricio Ancajima Fabricio sí profesor a ver Fabricio la pregunta Fabricio pero la pregunta número 3 ya justo dice Fabricio la pregunta número 3 te recito Fabricio Fabricio es un joven que trabaja y estudia por tantas preocupaciones se enferma y sufre múltiples alergias esto significa que se encuentra en un desequilibrio interno ¿qué característica de los seres vivos se está alterando en él? sería la C profesor la C no 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 la respuesta es la D Pérez Pérez ¿no? Pérez ¿qué más? Pérez Muñoz ¿no? sí ya no peguen Pérez entra D actúen su audio por favor pero ya me respondió Pérez esta pregunta pasamos ya a la pregunta de la práctica número 2 esta esta pregunta va para su compañera a ver a ver a ver esta pregunta está dirigida a Gómez Guerra activa tu audio Gómez Guerra bajen la mano por favor primero Gómez Guerra Baja la mano Gómez Guerra Luis Palomino sí levanten la mano por favor levanten la mano yo voy a yo voy a levantar la mano ya si tienes razón tienes razón se me pasó eso de llena Gómez Guerra no está Luis Palomino activa tu audio ya no está ya no está tampoco Luque Alondra Luque sí ya la pregunta número uno de esta semana pregunta del tema que hemos desarrollado el día de hoy Carlito Carlito se encuentra en ayunas debido a que su religión le prohíbe probar alimento un domingo de cada mes ante esta situación el hígado desarrolla desarrolla el hígado desarrolla un proceso de degradación de su reserva de carbohidratos para sostener las necesidades de su organismo ¿cómo se llama carbohidratos que se almacena en el hígado? la D ya muy bien letra D correcto letra D ok nombre de nuevo ¿qué apellido? Luque Luque Coca Londra muy bien segunda última pregunta por favor con esto nos desconectamos ya voy a enviarle voy a tratar voy a este en la noche lo voy a enviar a la plataforma ya en la noche voy a enviar toda esta diapositiva en la plataforma nos vamos a yo voy a terminar la conexión en la noche envío en la en la plataforma Medusis lo voy a enviar esta diapositiva con el libro ¿ya? última pregunta Juan a ver la pregunta va dirigida a Mauricio Carguas Mauricio Carguas activa tu audio ¿no está? no está aparece Mauricio Carguas Mogollón Dana ¿no está tampoco Mogollón? sí profesor la pregunta dice lo siguiente es la última pregunta que voy a realizar Juan luego de consumir un chocolate observa los ingredientes que están en el empaque y le causa curiosidad el término lebulosa lebulosa pregunta sobre este término su profesor de biología quien le responde que es un azúcar muy dulce que puede ser combustible energético de los estermatozoides ¿cuál es el azúcar que contiene este chocolate? la la letra no bueno esta pregunta está interesante esto no lo mencioné en la clase esto lo voy a resolver yo muy bien Jensen Jensen bueno no había levantado nadie la mano entonces Jensen la respuesta la respuesta la B fructuosa bien o es la respuesta ok ya entonces nos desconectamos nos vemos nos vemos la siguiente semana pero yo una noche les voy a enviar las preguntas del libro entonces miren hacemos algo la tarea corresponde siempre va a ser las primeras cinco preguntas de la práctica yo ya resuelto la práctica ahorita yo resuelto ustedes van a resolver de nuevo no importa marcan la clave que mencionaba yo esa es la clave correcta marcan la clave las cinco primeras preguntas de la práctica dirigida tanto de esta semana práctica dirigida esta semana y de la semana anterior